Es algo muy bonito, créanme que van a llevar garbulejos, solo cójanle cariño, diviértanse, esfuércense, con mucha disciplina, con mucho amor, con mucho respeto al deporte y van a ver los frutos, en serio que sí, es totalmente garantizado. Y pues creo que eso es todo, entonces le agradezco al profe Julio por darme la oportunidad de mandar este video y un saludo muy grande a las personas de Salado Blanco, a los jugadores, me alegra mucho poder ser de alguna forma parte de ese proceso que llevan tan bonito y espero que sigan adelante y que les vaya muy bien y que tengan muchos éxitos y verlos en un futuro próximo. Muy cercano, entonces un abrazo a todos, chao.